¿Ustedes se acuerdan de aquella famosa frase, los muertos que vos matáis, gozan de buena salud? Bueno, algo parecido está pasando con los motores diésel. Por alguna extraña razón, en Europa están haciendo todo lo posible para destruir a los motores diésel. Es un magnífico motor, fundamentalmente debido a su ciclo, su configuración, es muy económico. Tiene el problema de los gases de escape. Entonces, ¿qué han hecho muchos fabricantes? Se han dedicado a trabajar intensamente en los sistemas de escape y en cómo hacer para que no contaminen. Ahí estamos viendo un motor de nueva generación con su correspondiente turbocompresor. Ingresó el turbocompresor, salen los gases de escape y acá empieza la historia. El tratamiento posterior que va a haber para esos gases de escape es realmente interesante. A ver, ¿qué tenemos que combatir? La formación de óxidos de nitrógeno, que eso le molesta a todo el planeta. Y fundamentalmente las partículas, porque hay dos tipos de partículas. El humo que usted ve en el escape de un motor diésel, ese humo negro tan desagradable. Y el humo que usted no ve, que son micropartículas, que quedan muchas de ellas en suspensión. Porque son tan pequeñitas que se produce un fenómeno que queda en suspensión. Nunca cae y que usted las respira. Todos estos sistemas de escape tan complejos, están hechos justamente para minimizar todas estas porquerías que eventualmente salen por el escape y destruirlas. Y consecuentemente, el muerto que quería matar, que siga vivo, que es el motor diésel. Veamos entonces cómo sería esta secuencia con este sistema de escape y antipolucionante, partículas de escape. El aire ingresa, a través de su correspondiente filtro de aire, ingresa al turbocompresor, que lo comprime y lo manda al bien conocido intercooler. Este intercooler, donde como el aire sale caliente, el turbocompresor, en algunos casos llega hasta los 150 grados, lo enfría y lo manda dentro del motor a través del conducto de admisión. Se produce la combustión y salen los gases de escape. Y esos gases de escape van a parar a este gigantesco filtro de escape, donde es sometido a una serie de tratamientos. El primero de ellos es un FAP, es un filtro activo de partículas, tendiente a tratar de retener en todo lo posible la mayor cantidad de partículas de hollín, grandes y pequeñas, a través de un filtro cerámico, las va reteniendo. Ese filtro retiene el 95% de las partículas de carbón, me escuchó bien, ¿no? Una cantidad más que interesante. Y además, hay un efecto interesante, entre los óxidos de nitrógeno y el carbón, que reduce lo que puede haber quedado de carbón, lo transforma a dióxido de carbono, que ya no es tóxico, ¿de acuerdo? Ya no es gas venenoso, y genera óxido de nitrógeno. Todas las formas de óxido de nitrógeno que están dando vuelta por ahí, les vamos a poner amoníaco, en forma de urea. De la combinación del amoníaco y los óxidos de nitrógeno, nos va a quedar formada agua y nitrógeno. Que tampoco es tóxico, porque forma parte del aire. Listo. Filtramos prácticamente todo. Pero, siempre hay un pero, ocurre que los gases de escape varían mucho su composición y su temperatura en función de la carga del motor. Si yo vengo con el motor a fondo, es una cosa. Si vengo con el motor parcialmente, es otra. Y ahí aparece otra historia. Pues si yo vengo con el motor a fondo, la cantidad de oxígeno que me queda, que me podría ayudar eventualmente en alguna combustión, es muy poca. Y la temperatura del motor también es muy poca. Ahora, si yo vengo a fondo, es otra cosa completamente diferente. ¿Qué hago entonces? Recurro a un sistema muy interesante, que es un inyector en el tubo de escape. ¿Cómo? Sí, 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 efectivamente. Le mando combustible. ¿Para qué? Para que si estoy con bajas cargas, ese filtro de partículas que trabaja a temperaturas relativamente altas, pueda realmente trabajar. Entonces, cuando yo inyecto combustible en el sistema de escape, se produce, dado que el aire, como le dije, traía bastante oxígeno, se produce una combustión en el tubo de escape. Esa combustión, esa llama, llega al filtro de partículas, lo calienta y adivine qué pasa. Todo el carbón que se había quedado acumulado en ese sistema, alcanza la temperatura suficiente como para quemarse. Se combina con ese oxígeno de más que le dije que venía en ese aire, porque el motor viene con poco acelerador, se quema y Santa Pascua. No quedó carbón, no quedó prácticamente nada, solamente dióxido de carbón. ¿O qué le parece? Genial, ¿no? Fíjese entonces cómo las cosas van cerrando. Motor a pleno, combustiones con altas temperaturas, filtro de partículas, parte se quema, parte no se quema, retiene. Motor con poca carga, no tiene temperatura suficiente como para quemar la porquería. Entonces, ¿qué hago? Yo inyecto combustible en el sistema de escape, todo el carbón que se había quedado acumulado, alcanza la temperatura suficiente como para quemarse. Resuelto. No tengo partículas, ni con altas cargas, ni con bajas cargas, y lo que sale no es tóxico, se terminó. Y se terminó la fantasía esta de que hay que matar al motor diésel.